El gobierno nacional destinó los recursos para intervenir la vía Bolombolo-Camilo C. Venecia. Son 17 kilómetros a orillas del río Cauca. El anuncio lo hizo directamente la ministra de Transporte, Ángela María Orozco. Por varios meses, los campesinos, caficultores y habitantes del suroeste antioqueño han tenido que padecer las afectaciones que en diferentes tramos de la vía tiene el recorrido entre el casco urbano de Venecia y el corregimiento de Bolombolo. Esos recursos se recogieron, los conseguimos en la ANI, se le giraron a Limbías, ya se firmó un convenio entre Limbías y el IDEA. Son 10 mil millones de pesos para lograr la rehabilitación de esta importante vía del suroeste antioqueño. Ya hay maquinaria hoy de Limbías en la zona para rehabilitar esa vía que entiendo se vio muy afectada por la situación. De otro lado, y de acuerdo con los cálculos, la idea es que la vía entre Amaga y Bolombolo, afectada por un deslizamiento de tierra, sea reabierta en su totalidad en marzo del año 2020.